Música Buenas tardes, esta tarde les vamos a ofrecer la grabación del tercer programa dedicado a la indumentaria tradicional La Nostra Robe Esta tarde va a estar dedicado a los peinados del traje de Llauradora y que vamos a ver como se van creando lo pentinat de rosca lo pentinat de picaport lo moño de cañís los trenetes de obiadetes los moñets o castañetes bueno, aniremos a buscar diferentes formas y expresión de pentinat Hoy he tenido al programa una invitada profesional de la materia que la Natalia Cortí y nos explicará lo confesionamiento del pentinat como son las trenes cuantos camales tienen como se enlacen después al cap como se va formar el pentinat como se acaben guidando bueno, una serie de detalles que son importants para que el real momento de acabar la peça quede perfecta y quede lluida a ver, Natalia lo que posiblemente no son todo lo amplietas que las gallas nostras ho llevaban saps tú, que le va a la orelleta pero bueno, a las chiquetas que les he hecho que igual lo vuelen llevar igual me diuen, aunque les quede un punto más... porque ellos son jovenetes y no están tan acostumbrados pero les fa mucha ilusión y se atrevecen hasta dormir toda la noche pues bueno, pues ahora nos expliques una miqueta lo de los camales como has anat fent la trena y como la montaremos bueno, pues le he arropegat todo el cabellet como hacen antes, bañadet, en gominadet ellos utilizan l'oli de oliva, tengo entes ahí vamos, yo le hice la de una blonda, que es de cuatro camalets la de espineta le he hecho una que ha hecho espina giradeta que es giri cap atras nos has fet una miqueta una demostració de totes las posibilidades y ahora, con que me quedaba el coche más grande para hacerle la de dos blondes que es la que más nos choque para lo de ya, lo que hacen siempre a l'exterior la de cuatro, que era de una blonda y las que tendrían dos blondes con que la Eva lo tiene muy abundante tiene un regalatón de tres cap atras como si fuese una espineta y petita cap atras que siempre va a haber para tener un punto alto pues bueno, y además es un punto que es muy importante porque con cara casi todo lo hacemos en pentines postizos hasta se nos quede, los que no lo saben gaire un modrónio, feísimo y ya te lo explicaré después y ya te lo explicaré después y después te lo explicaré montale a la Eva si voleu pues podemos colocar la magua si voleu que, bueno, una de las que llevo de dalle molt gran pues se podrían colocar aquella petita y si no el cabell mateix se pot demostrar el cabell de una altra persona pues nos que no es que la teña que le volen hacer más fotos a la Eva alabons se le puede hacer la demostración que aunque no hay de rosca para colocar igual se puede demostrar y dar la explicación de como lo suelen hacer Y acabas de hacer esta trena y nosotros explicaremos una miqueta todo lo que gracias a la floristería de Pepe Florenza nos ha dicho todas las cosas para adornar todo eso, que además son súper interesantes para que veguemos lo que había antes, porque ahora estamos acostumbrados a las comodidades de la agua corriente, la agua calenta, pero hemos de pensar que en aquellos tiempos pues las cosas eran muy reducidas. Aquí tenemos un lavabo que es de los más antiguos que como veí, tiene la pitxella, donde lo fijaría el ribell y la pitxella. Hemos colocado una tovalla de llans de la época, porque así nos ha quedado como muy adornado. Aquí tenemos un otro, que sería una miqueta más moderno, que también va en la pitxella, en la ribell y en la pitxella. Estía allí restadorneta al costat, que ya servía y va a ficar la pastilla del sabón, o los pintes. En este caso, hemos tenido mucha sort, porque como que Pepe nos dice todas las cosas que troba, hemos encontrado pintes de los espesos, porque las yañas siempre dicen, primero el pinte y después los espes. Los espes no dejan de ser lo que entendríamos como las liendreras. Ya se puede o se puede entender para qué estaban destinadas. En ese caso hay una peza muy buena y de carell, como podéis ver. Son de os o de pasta, los que son más normales. En fical de espich, de complement, porque un lavabo siempre anaba en el espich, para poder beber y pintinar y acabas de apanyar. Y una otra tovalla, de un otro teixit de llans. Diferent, en un flequete. Una silla, de las que eran apropias, que está feta de soga. Y eran estas medidas, porque uno de los costums que tenían las nuestras yañas era que le picas a pentinas al carrer y se pican en fila. O sea, se pican una davant, l'altra atrás que anavien pentinant, l'altra que anavien pentinant, i feien así como una carrereta. Y a casa, pues las mares pentinaban a las fillas y se anavien pentinando así, progresivamente. Una peza que se empleaba mucho, para el momento de los pentinados, pues eran los pentinados. Es lleven una butxaqueta para guardar el pinte. Ya que el tenim, pues lo posaré. Així nenos perden les coses. Va botonat al coll, en un botonet, y está fet en puntilletes, una mica coqueto. Aquí en tenim un altre, que també està fet tot a mà, y hay una mica en desmodern, y han passat al raso, y va en puntilles de Valencia. Está fet en punt d'incrustación, muy bonito. Y la Natalia, pues como veu, va trabajando. Aquí han ficado un adorno también, que era de la época, que han posado en pañito, un jarrón de la época de cerámica, y un coqueto, una pincelieta mejor que petiteta. Estos peces son para guardar el sabor. La podríamos colocar aquí. Aquí después la Natalia te os dará una explicación, porque ya hay la confeccionada de los pentinats. Como podéis ver, diferentes medidas de las roscas, en diferentes confecciones de los trensajes de las trenes, como os he explicado antes en la rosca, los rebonetes que acaben, y la parte de abajo de la que tocaría la nuca, que es la que os explicáem, como se ha de colocar para que no quede así un gran bulto, que fa una mica feo. Podeu ver, la Natalia te os explicará después, los acabamientos del final de los pentinats de canís, allí encara no está acabat de lidar, y las cuatro trenes preparáis para hacer el pentinat. Los adornéis que después ficaremos a continuación, pues ya todos los aniremos explicando. Com va això, Natalia, ¿no me acaban? Pues sí, yo tengo un alfadeo. Ara què farás, li montarás lo pentinat al cap? Ara li montaré lo pentinat al cap, l'acabarem. Venga, pues ara quan acabés esta treneta, costa un ratet, eh? Oh, tot costi, claro. Ese cabellet natural no se seque antes. Sí, se seque antes i està tallat en diferentes medidas, els pel·lips de s'alguen... Les jaies, el dolí de oliva les devia d'anar molt bé, però a los ratos d'anar a la bobina. Después ja quan vam passar a la brillantina ja se'n pensaven que eren les reines del poble, perquè sol havien tingut aigua i oli d'oliva, claro. Que era un bon producte, eh? Després la brillantina pues ja tenia un altre cop, i anaven a comprar-ho a les botigues, a les empolletes i els ficaven... I tu t'acordes on anaves a comprar o no t'enviaven mai? Sí, a jo i jo, perquè m'enviaven. Pues anàvem a calar... I us ho tocarem més. Carles de Matjullona, eh? Anàvem a calar Sovetullana. Sí senyor. Un amceta o dos podria ser. I aquella dona entraia sempre en aquella botiga i se sentia una floreta, que a més ella ja tenia costum d'anar una mica pintadeta, que ja estic no se veia, i t'llevais les empolletes i en unes medides especials, que dienen onces, pues també anaven l'ampolleta de Colònia i de brillantina. Bueno, i han començat a ser una mica grans que ja mostrem grans. Sí, bueno mira, ja mostrem grans, però nosaltres i que mos recordem. Sí, claro que sí. Doncs els nostres ja... Bueno, ells ja no han viscut això. Per això ells quan els contèiem diran ja mos contèm batalletes. Sí, però ara no. Si no, no ho sabran. No, no ho sabran. Bé, bé. Bé, doncs. Si tu trobis que ja pagin comença molt tard... Sí, sí, sí. Bé, bé. Hola Natalia, tú que estás en Botidenismón, yo sé que ara hi ha problemes relativamente a localizar el tipo de pèl, peles medidas, ¿no?, está todo solucionado, y yo, bueno, sempre hi ha comentaris que diuen que li va costar molt la textura, perquè al ser sintètics fan molt mal treballar... Bueno, jo he sentit comentaris. Sí, que de veritat. En això te dono tota la raó del món. Hi ha colors que tixen molt majos, però la fàbrica no sé el motiu, que sí que hi ha camis que tenim una miqueta de... De problema. Més que problema que... Bueno, és que claro, de partir de la base dic que això antes se fàvem pel natural, que tots estos problemes no els tenien. Però claro, ara mos han d'acomodar a lo que la indústria mos oferís. Però per això les coses no mos... He com a muntat-ho al natural. No s'hi da mai muntat-ho al natural perquè t'està amb ganes de comprovar totes pel i que de bé, no és tan fàcil com la gent se pensé. Llavors els desllargalls del pel també són diferents, que ho estan a... Lo que deies que després uno t'ha de que sapigui reconèixer que té una segona gràcia. Oh claro, això com a totes les feines. Elles tampoc te penses que a nosaltres potser miren molt l'estàtica de totes les coses, però potser elles eren diferents a nosaltres. Bueno, eren molt repolides també. També. Jo no t'estigui dir amb lo contrari. No, ho dic perquè vull dir que he vist modelos de fotos que lleven unes rosques que impressionen, sí. De ben fetes, de grans... També depenia la cantidad que ha dit del pel. I allò també lo que molt me sorprene, a l'hora de ficar el picaport, com ara estem acostumbrats a aquestes peces que ja estan fetes, quan ve les fotos antigues, no sé si te n'has fixat, se veu de camal a camal, se veu bloquestet però un passaria bastanta cosa d'àmpli. Com devien de poder aconseguir que se'ls quedés esta textura al pel? Pues perquè alguna cosa s'hi devien de ficar, digui jo, i allavons els tametes que pensar que devien de tenir les quantitats de cabell, però no tothom les tenia, jo m'acordo. Perquè quan ja es faien més grans lo que faien era agarrar-se i llevaven dos trenetes giradetes. Sí, quan ja són pelletes ja moltes acabaven en dos trenetes, giradetes, perquè jo no volien donar... I encara se van resistir molt al final, que quan ja només li es quedava poc pel, se faien dos trenes. Però en un cas em ficaven dos de postices, jo per almenys ho he vist en algunes jaia, dos de postices al mig, les més petites, i del pelet que li es quedava a elles acabaven de fer la rosca per la part de fora. I pareixia que abundava una miqueta. I al final, la majoria ja anaven dos rosquetes girades i ja està. Com veuràs, no he tan fàcil. Oh, no, no, això ja ho sé jo que no he tan fàcil. Per això ha buscat una professional, es dubte que nosaltres no ho som. No es toque de tot, ara que li xoque com a jo puc se busca la vida, me fa molta il·lusió, me xoque molt, però bueno, i també n'hi ha dins que acabo... Bueno, pues com a totes, per això, que es fa il·lusió tot. Però tot lo que sigui... N'hi ha gamis que et quede molt mago, n'hi ha gamis que no t'hi quede tant i t'enfades, perquè no et sentia mai la cosa i pot ets el carí que te funcionés. Però t'has d'anar adaptant una miqueta. Bueno, com ella està acabant de confeccionar el peinado de rosca, quizás podríamos empezar a hablar de algunos de los complementos, porque así, quan ja tenga terminado el peinado, podriamos acabar de complementarlo. Una de las piezas que está ya desaparecida, se han encontrado pocas cosas, son las horquillas, pero las horquillas luesas, las que se ponían ya de adorno. Las que son de base, todos vos las llevaba, y no hubo problemas en encontrarlas porque eran necesarias cotidianamente. Las que son de adorno, podemos ver en diferentes referencias fotográficas antiguas, porque lo que es en material donde hemos encontrado, hay una foto muy bonita, que ustedes la verán dispuesta porque se la permitirán, en la que hay dos chicas jóvenes, que también aparece esta foto en el libro de Percal, si lo quieren comprobar, y una de las chicas lleva una pieza de marfil aquí, en la terminación de la parte redonda de la rosca, o sea, encima de donde va el pelo y debajo, que llamamos el pollo. Y encima, va terminada la rosca con dos piezas de horquilla de tipo marfiloide, por lo menos eso parece, porque es una imagen. Se han encontrado escritos en los que se habla de las horquillas de adorno que dicen que han desaparecido y que incluso podía ser que las hubiera en materiales nobles. Plata, hemos encontrado. La mayoría de ellas suelen ser de alpaca o de aluminio. Esas son las que hemos encontrado en mayor cantidad y que han llevado nuestras abuelas. Estas piezas sí que son originales y son antiguas y son de concha. Esto siempre es al final del peinado. Hay algunas que se han encontrado en alguna casa, o sea, estas se podrían mostrar, que son de plata, son de este estilo, quizás un poquito más cortas, yo la recuerdo. La parte redonda está aplanada y está trabajada con alguna serie de dibujos, dependiendo de lo orfebre que las trabajara. Como la parte que se ve es la parte redonda, pues esto es lo que llevaba el adorno. Y en algún escrito incluso pone que estaban adornadas con piedrecitas de strass al estilo de las valencianas. Esos son escritos, nada más. No se ha encontrado ninguna. Un joyero que hay en Zaragoza, que ha estado siempre muy interesado en todas estas cosas del traje fragatino, y hace unos años, cuando se puso todo esto más en moda, hizo estas de cobre y las hizo retorcidas, supongo que él porque tendría alguna referencia. Él me explicó que en una casa de fraga, en los principios principios que empezaba la fiesta, se encontró una horquilla de plata que estaba acabada en la parte redonda, con una estrella, todo el material de plata, y con piedras de brillantitos. Solo encontraron una, y a él me comentó que le habían explicado que era parte de un juego de horquillas de rosca. Todo esto son información oral. ¡Suscríbete al canal! La talía ya ha terminado con el peinado de rosca y ahora vamos a acabar de adornársela, porque como hemos dicho antes, existen las horquillas más recias, que son las que acaban el adorno de la rosca. Por ejemplo, estas dos, que son trabajadas de la parte que va exterior y que se ve, son de plata, y entonces le pondremos una en cada esquina del arroz. Y tú de un lado y yo en el otro. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? No lo vamos a llevar aún. Sí. ¡Tú grita, eh! Muy bien. Entonces la dejaremos un poco salida, porque lo que nos interesa, para que se vea bien el adorno, que es la parte redonda, que está trabajada con pinceles y donde hacían el dibujo. Entonces, estas que son las que hemos encontrado originales, que son de concha, pues las acabaremos de complementar el adorno. ¿Quedas para el medio? Bueno, una a cada lado. Como no tenemos muchas, solo tenemos que poner un poquito. ¿Qué otras se ven más las plateadas? Sí, es que aparte, hay que considerar que dependiendo del pelo y del color, pues lucen más unas que otras. Pero las blancas de alpaca o de aluminio son las que más lucen, porque son las que más se ven. Como podéis ver, las de plata, aunque sea rubia, son las que más se ven. Pues ya la dejaríamos preparada, para que salga el día del desfile de la faldeta, a lucir el peinado de rosca. Ahora, a continuación, pondremos otro tipo de peinado, que es el del moño de canís. ¿Cuál quieres poner primero? ¿No querías que enseñáramos a colocar la rosca? ¿Cómo esconder el pelo? Bueno, pues ahora cambiaremos de modelo, que venga Monse, e intentaremos demostrar todos estos puntos que nos servirán de ayuda para el día de colocar el peinado. Bueno, el pelo, le cubriremos la ropa para que no se manche. Bueno. ¿Qué tal Monse? Como ves, nosotras siempre tenemos que incordiar a alguien para que nos ayude, pero es que sin modelos la exhibición no sería lo mismo. Encantado de ir. Y como tú estás muy dispuesta, pues vamos a practicar en tu cabeza. Claro que sí. Gracias. Para proteger el pelo, como los peinados duraban que se peinaban dos o tres veces en semana, a la hora de acostarse tenían que cuidar ese cabello, y entonces lo recogían dentro de esta especie de cofias o gorros, que se les llaman dormidos, y así protegían que no se despeinaran, y al día siguiente ya solo tenían que repasar un poquito el peinado, y ya estaban listas para salir. Bueno. Ahora, si acaso, cuando, como nos enseñarás, lo del bollo de por atrás, ese tan feo que hablábamos, también nos explicarás cómo se hacen los bollos en la parte delantera, para que mucha gente joven quizás no sepa ni qué era el bollo. Entonces, pues vamos a dar un poquito de noción para que se vea. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre en la parte baja, no voy alto, siempre en medio de la cabeza más pronto y salto para abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es como voy a hacer una pequeñita mosca, y como ella lo tiene más finito, ya ni siquiera se lo voy a engominar. Yo, cuando hay mucho pelo, yo lo engomino. ¿Que lo divides en dos camales? En dos, yo lo hago en dos. Dependiendo de la cantidad de pelo. Exactamente, pero bueno, tampoco conviene muchos, porque si no sería un lío, ¿eh? Vale, y entonces aquí detrás le haces como un moñito. Dependiendo, claro, dependiendo. ¿Ves? Si es el pelito muy largo, pues un poquito. Vale, y mi duda es, esa parte que es más saliente, abajo, ahora aquí, ¿dónde se coloca? Debajo de esto, encima... Esa sería... La forma de esconder su pelo. Sí, y si quieres, pues mira, solo calía colocar. Que tiene más cantidad, ¿y ves que esto le sobresale un poco? Se chafa con ferrets, vale. Y ahora, mi pregunta, ¿ese nudo dónde va? ¿Aquí debajo? La parte baja, ¿quieres decir? Sí, que es la que sale tanto, la que hace ese nudo. Sí. Esos nudos, a veces, en muchas, ni siquiera porque lo sacamos. Y nosotros lo hacemos. Porque esto, me acuerdo, que a esto le llamaban como el modroñet o algo así. Y se lo hacían por sí mismas. Pero bueno, el modroñet era lo que quedaba de la confección de los trenzados de las trenzas. Es que bueno, si no le quitas la parte de arriba, también lo es. Entonces, ¿ves? Esto, en algunas yo ni lo dejo siquiera. O sea, yo lo saco. Vale. Pero en algunos también tengo... Esta es muy antigua. Esta es de una muñeca. Esta es bastante plana. No, no. Es que esto está hecho de un trocito, que tuve un capricho yo. Esto no es... Entonces ahora esto se pondría debajo. Claro. Esto pega siempre en medio de la cabina. No es su medida, ¿eh? Pero ya está. Ya se ve. Es de la muñeca que tenemos en el hogar. Y siempre iba... el medio... ¿ves? Se colocaría igual. Agacha un poquito. Agacha un poquito. Es que sabes que antes yo recuerdo que mi abuela decía... Mira que te tornaras palomé. No, no. Encara no voles. No, encara no voles, ¿no? Bueno. Pues muy bien. Y hay un refrán que dice... Va presumir. Presumir. El son dios. Yo me dejaré. Mi abuela. Ya la venía. No. No. Como si les hace la durata. Pero ya la venía. Eh. Mi abuela. Es una vez. Y no. No. Ya la venía. No. No sé si les hace la durata. Miren, pues en este caso podríamos enfiar porque las niñas, como aún no tenían la rosca tan abundante como las personas adultas, hay alguna foto que ustedes también verán que se veía el trenzado este, pero iba a partir de las orejas hacia atrás, pero no tenía ninguna justificación más que la de que el pelo era más corto, a ver, cuando se ataban las trenzas en la parte posterior, las abuelas hacían una posición que decían espérate, fai robollo, y mi abuela hacía así, y se aguantaba encima de las sieves el pelo para que al atar detrás no se lo pusiéramos en tanta tensión, y entonces aquí quedaban una especie de pelos un poquito huecos, esto era algo, vale, yo también la había ido, pero como yo ya con mi abuela ya no tuve, claro, claro, por eso yo sabía que tú con tu abuela ya habías tenido, todo lo demás es ir aprendiendo, ir haciendo, y aquí ahora le pondríamos también las horquillas, podríamos poner en este caso, si fuera de su medida ahora la lleva mal, hay otra foto que aprovechando que está puesta la rosca, como os he comentado antes, que en la parte superior de la terminación de la rosca, eso es lo que se ve en la foto, yo solo muestro lo que se ve, agárrate eh, hay que ser paciente, venga, venga, no, repareis eh, está guapa, y fa parece, es que la rosca fa parece a la mayoría de la gente eh, pues ahora ya, si os parece, ya quitamos este peinado, bueno a ver, pues como hemos explicado, las niñas así como iban creciendo, las trenzas y el pelo iba aumentando también en volumen, y entonces les hacían una pequeña rosca que iba por detrás de las orejas, solo cubría la parte de la nuca, las niñas más pequeñas llevaban una trencita, que se podía hacer de diferentes camales, de tres, de cinco, de espineta, y esa trencita la doblaban sobre sí misma, la subían hacia arriba donde estaba atado, y esto lo ataban con un cordoncillo y se le sujetaban, para que ustedes recuerden, la imagen puede ser representativa la de la aguadureta, y otro peinado que se ponen las niñas, va a ser posible siempre sin flequillo, pueden aparecer con raya al medio, o con el peinado hacia atrás, y se hacía una trenza encima de cada oreja, y luego la trenza se doblaba toda ella sobre sí mismo, haciendo un rodete, o la castañeta, que llamaban osmoñech, hay algunas fotos que encima de osmoñech aparece alguna pequeña peineta, pero siempre muy muy discreta, muy poca cosa de adorno. Todo esto es lo que tenemos en opción en cuanto a los peinados de las niñas, así como iba creciendo, pues ya iba aumentando el tamaño del pelo, ya se van incorporando los peinados al de los adultos. ¿Te acerco a un moño o quieres que te acerque? El que tú digas. Déjame el más antiguo, este, el negro. En este apartado del moño de canís, podemos destacar lo que eran los lligados. Los lligados consistían en una parte, esto de aquí, que se hacía, normalmente se hacía manual en casa, porque entonces aún no estaba la industria produciéndose, pero lo hacían con un hilo, torsionándolo, torsionándolo, y luego lo ataban en las partes finales, y eso era el lligado. Cuando se ponían de mudar, o en algún acto especial, se los hacían nuevos, para que se vieran más reducientes y más bonitos. Después ya cuando llegó la industria, ya se lo compraban, y ellas mismas ya decían, a Manata compra un lligado de botiga, porque esos ya tenían refabricados y ya se utilizaban. Nuestras abuelas tenían una gracia especial, sí que hay que tener en cuenta, que lo hacían diariamente o periódicamente, y solían hacer el peinado, el trenzado, les quedaba muy abierto, porque lo abrían después de hacerlo, o sea, daban de sí lo que era la trenza, para que abundara más el pelo. Hay algunos cuadros que destacan, sobre todo, que entre trenzado y trenzado se ve una especie de agujerito en el que es como una malla. Y tenían mucha costina. Llevas toda la razón del mundo, pero hoy en día no te lo quieren. Bueno, eso es lo que decimos. A mí particularmente me gusta mucho el canso, me gusta más, pero... ¿Qué te ha dado daño, cariño? No, 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 tranquila. Un poco de paloma, sí. En las bodas nos vamos, hay cambios, todo surge. Esto es como acabar de años picaportes. A mí particularmente en punta, como nos terminaban antes, a mí me gusta mucho. ¿Te refieres a la parte interior del tren? Sí, de cuando lo termino. O sea, la parte que ya la he empezado, que has visto que ayer solo una simple cola como aquel, yo me pide dándonos. Todos los antiguos que me traen para que yo los... ¿Qué los podrás arreglar? Pues bueno, sí, ya lo intentaré, déjamelo. Y tienen que lo acabe otra vez en punta, como a lo mejor era que lo llevaban. Pues porque a la hora de ponerlo, si está acabado en una punta, si está acabado en una trenza recia, si está acabado en dos trenzas, todo influye a la hora de poner el peinado que te sea más cómodo de poner o menos. Un detalle muy bonito es que tenían la costumbre de que siempre se levantaban las partes terminales de lo que es el moño encima de la cara, levantaban los extremos hacia arriba, lo que vulgarmente llamamos los corneches. Chata, para que no se muera, que sería el mismo caso, siempre esconder y siempre cuando agujeres, yo particularmente, nunca rompo el bordado, siempre voy por el mismo agujero, que lo veas, porque pegas un enganchón y te cuesta hacer el picaporte nuevo. Bueno, ahora lo vamos a dejar que normalmente los conozco, solo es para que se hagan una idea de cómo yo considero y me gusta ponerlos, ahora no me gusta que el picaporte se aplaste. Otra versión de lo que sería el moño este es el de picaporte, en realidad es el mismo tipo de peinado, simplemente estar trenzado es mucho más estrecho. Y es otra época, es una evolución, como a todas las modas. Se ponía más hacia atrás, a partir de la colonia hacia abajo, atado de la misma manera y mucho menos trabajo de trenzado, mucho menos. Incluso siete camales están descritos solo. O sea, para que nos entendamos era como una trenza ancha y colocada de la misma manera lo que más para atrás. Luego otra cosa importante que hacían también y que hemos de explicar para que quede referencia, es que la parte anterior la levantaban y se la dejaban de lado. Aquí colocaban un rodete de tela, que es el capsal, y entonces se apoyaban el cántaro o el mortijo para ir a buscar agua y lo llevaban apoyado aquí. Una vez habían acabado estos menesteres, volvían a coger la trenza que se le habían dejado de lado y la volvían a colocar en su sitio. Esto ya eran procederes diarios y entonces ellas lo hacían con toda la naturalidad. También les pasarán alguna foto en la que podrán ver este detalle. Yo creo que he explicado todo esto, cómo se coloca, las formas que tenemos para aplicar. Pues es para que viene nuestra intención, a ser posible, será hablar de lo que son los refajos, o sea, les bajeres, todo lo que es de algodón recio, de lana, las de alcañí, toda esta serie de faldas que son las que consiguen el gran volumen que tiene nuestro traje. Muchas gracias a Natalia por habernos ayudado y a los modelos también. ¿Quieres venir, por favor? Qué bonito. Hasta aquí la modelo, pues también, que has participado, has corrido mucho para cambiarte, que estabas un poco incómoda, pero bueno, es igual. Ya ven que, como eres del día y eres actual, pues ahora vas vestida de otra manera. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Me despida. Ya nos hemos despedido. Hasta la próxima. Muchas gracias, como te he dicho antes, y hasta la próxima. Si quieres venir, ya sabes, aquí siempre estamos esperando que nos ayudéis. En el caso, hasta luego. Bueno, Natalia, muchas gracias. A tu reina. Y hasta la próxima. Ya me investigan en los horquilletes de una manera y de la otra manera. De una manera que les hayamos llevado. Con la demostración, esperemos que les haya gustado. Les hemos hablado de que son los peinados de rosca, los de moños de canís, los de moños de picaport, los trenetes doviaes, los moñechos, castañetes, toda una serie de horquillas y peinetas y todas estas cosas, cómo se forman, cómo se montan, los bollos, esperemos que entre todos lo consigamos, que hagamos la fiesta más grande y que vayamos buscando los complementos para que todo se vea más bonito ese día y haya más detalles para observar. Muchas gracias por su atención y hasta la semana próxima. Gracias. 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 Gracias.